Bueno, la inteligencia artificial en los últimos cinco años ha tenido un boom bastante fuerte y todo esto a raíz de algunas nuevas herramientas que partieron con lo que hoy se conoce como ChatGTP. Yo creo que hoy día en el mercado tenemos una serie de diplomados en el contexto de lo que es inteligencia artificial. Sin embargo, en lo que es inteligencia artificial generativa no existen muchos programas y por lo tanto a nosotros nos interesó esto. Lo que tiene es una parte más práctica, lo que tiene es una parte de, mira, estas son las herramientas que te permiten generar cierto contenido y por eso le llamamos inteligencia artificial generativa. Este diplomado, aparte de los cursos técnicos, de los cursos de herramientas, incluye también un curso que abarca los aspectos éticos y legales del uso de inteligencia artificial. Lo invito a ser parte de este programa de diplomado en lo que es innovación e inteligencia artificial generativa en la Ministerio.